Tengo entendido que varios frentistas van a empezar acciones civiles contra la motangil. ¿Cuántos estamos hablando de los frentistas? No sabría decirte cuánto porque las acciones legales que van a encarar la gente son personales, no son colectivas, por los daños y perjuicios. ¿Cuántos son denuncias? Son demandas civiles por daños y perjuicios. Ya la denuncia penal ya la está en la Fiscalía, y la Fiscalía ya tendría que tomar acción sobre esto. Hay una denuncia penal contra el exministro de Obras Públicas, contra todos los colaboradores que estuvieron en su momento, y contra la motangil también. ¿Se dirá a la Fiscalía que por lo menos esa denuncia fiscal se corra? Sí, es que de hecho ahora mismo lo estoy haciendo con usted, de verdad. Le solicitamos a la Fiscalía que siga la investigación con respecto a esto porque son denuncias serias. ¿Cuánto es la denuncia de la Fiscalía? Ya tendrá unos seis meses más o menos la denuncia de la Fiscalía. La hizo el ingeniero Herman Pankow con un grupo de frentistas.